Muy buenas gente, muchos de ustedes ya habrán visto claramente el último videito de Wemade Pero yo lo quiero ver con ustedes y quiero comentar y también resaltar algunas cosas que algunas personas me han preguntado Que es referente al nuevo contenido de 1004 Así que no te olvides que yo hago streams, no solamente juego en 1004 Pero para los que están interesados y quieran tener más info del mundo de los juegos free to earn Si sos nuevo en el canal, este es tu lugar porque voy a estar haciendo una serie de videos a partir de acá Exquisitos, otro level Hay tres horarios, nueve de la mañana, tres de la tarde, nueve de la noche, hora servidor Que vamos a poder ir al cambio de servidor, acá quiero hacer pausa ¿Dónde está esa opción? Esa opción se encuentra, miren el minero claramente Se encuentra acá a la esquina inferior derecha Bueno, allá arriba, la derecha primero Acá transferir, acá tenemos Transferir de Transferir, servidor de dominación Y para eso necesitamos ir a Bicheon Ser level 90 más claramente ¿Sí? Y no podemos estar en ningún grupo Y bueno, tenemos que ir a... O sea, vamos al servidor de dominación Esto yo creo que básicamente te va a llevar al servidor donde está eso Va a ser tipo una expedición Yo tengo una duda nomás que ahora les voy a estar preguntando Que es la siguiente El tema del dropeo de cosas en eso ¿Cómo va a ser? ¿Es por cofres? ¿O es como los asaltos? Yo voy a estar haciendo ahora a las 9 de la mañana Capaz no, ahora de tarde voy a estar haciendo Así que si querés ver Podés venir al stream hoy de tarde Hoy de tarde En Twitch Te recomiendo que vayas en la descripción Que voy a estar haciendo esta expedición La voy a grabar igual y la voy a subir Así que tranquilo si no pareces Pero no cuesta nada aparecer Ya apoyarme Y si podés darme una suscripción Si tenés Prime No te olvides que la Prime allá es gratis Y me ayuda para que puedas continuar haciendo este contenido Tenemos acá, miren, los 3 horarios Como les comentaba 9 de la mañana es el próximo Son 4 horas Como máximo se puede ir con una diferencia Hasta 10 minutos para terminar ¿Cómo así? Hasta 10 minutos para terminar Faltando 10 minutos podés entrar Ir a la expedición Si faltan 9 minutos no vas a poder entrar Para terminar Bien Bien, esto no hay mucha Mucha explicación Pero otra cosa Nosotros vamos a ir al castillo de Cebu Ahora vamos a estar viendo allí Acá, como ven, se está tepeando Domination Server Ahí aparece La dominación Cebu Castele Que es donde vamos a aparecer Después tenemos la torre Tenemos el Cebu Provincie Son nuevos mapas también Domination Laberinto Y allá tenemos la torre del dragón negro Y tenemos nuevo atributo Señoras y señores Nuevo atributo Daño Ahora vamos a estar viendo También piedra demoníaca nueva Que yo tengo en mi cuenta de Corea Les voy a estar mostrando Esto sería uno de los bosses Yo creo que hay más de uno Si no me equivoco Cuando nosotros entramos a la expedición Tenemos Cuatro opciones Si no me equivoco Como un ex Ay, miren Tres, tres, perdón Como es Tipo el piso uno Piso dos Piso tres Como las expediciones De toda la vida O cuadrado mágico Requiere un ticket De torre Miren Según el piso Es el nivel que se requiere 115 o más Es el último piso El segundo no me fijé Creo que era 105 No sé cuánto Y como pueden notar Tenemos esto Esos son los bosses ¿Cuál es el problema De todo esto? Si llega a ser por cofres Es una mierda Si llega a ser como es Los bosses Globales Es un Punto evento De mierda Y lo digo Con toda la furia del mundo Muchos estarán diciendo No, que hater Que hater Y que vas a estar haciendo Un evento Donde son por cofres Y la gente va a viajar ahí Hay un límite De 300 personas Para entrar a este lugar Si llega a ser por cofre Los más fuertes Se van a ser más fuertes Es una puta basura Espero que no sea así Se va a ganar experiencia Acá también Se va a poder ganar experiencia En estas cuatro horas Espero que sea una experiencia rica Y no sé si Lo único Tengo otra duda Yo no sé si acá hay zonas Tipo Pasivas Donde puedes farmear Y zonas donde Bueno, capaz que sea Donde está el boss Supongo yo Pero bueno Yo voy a estar haciendo esto Hoy de tarde No lo hice hoy Podría haber hecho hoy No lo hice Pero estaré haciendo Esto Como pueden ver También tenemos acá Nuevo atributo Poder Antidemonios Ya venía con cualquier cosa El poder antidemonios Va a servir Para hacer justamente Este evento Porque hay demonios allá Yo estoy firme Yo estoy firme Farmeando Ya voy 2 millones 265 Puede haber farmeado más Realmente Esto cae en dos días Un millón más o menos Por día con la cuenta Acá vamos a estar entrando Al servidor de Corea En mi cuenta de Corea Para que puedan apreciar Esa piedad demonica Que tampoco es que sea Guau Que diferencia Y quiero resaltar Algunos cositos Con el tema Del nuevo evento Primero vamos a tener vidas Es decir Que si morís Y tenés No sé 5 vidas Y perdés las 5 Te llevan a tu servidor normal ¿Sí? Es similar Tiene la misma mecánica Que el servidor De Que el viaje De expedición Que se hace Por oro ¿Sí? Ahora nosotros Vamos a estar viendo acá La parte de piedras demoníacas Como pueden notar Yo tengo esta Piedra demoníaca Que me da crítico Incluso acá Pero La piedra demoníaca negra Nos va a estar Brindando El nuevo atributo Que es El Famoso Daño Demoníaco Sí Yo ya había conseguido Hasta ese tiempo Hace dos meses Creo Iba a subir un video Y me colgué Con eso Me colgué literal No se olviden Una cosa Que dejé Como prometida Pero bueno Surgió Large World Saben que las cosas Van cambiando Así de manera Muy drástica Que prometí Retomando el tema De promesa Fue de avanzar Mi cuenta de Corea Para tener más Impresiones del juego ¿Sí? Porque Más impresiones Más Contenido del juego Que obviamente Como el juego Es pay to win Complica un poco Para nosotros Tener algo De 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 contenido Pero bueno Por ejemplo Hay algo interesante Acá En el juego Que es el tema De Las monturas Miren El tema De las monturas Si nosotros vamos A la parte De Las propias skins Miren acá Uy miren Este skin WTF LOL Opa Esta cosa es nueva No había visto Acá miren Este skin Es por Darksteel Sin embargo No sé si va a venir Por Darksteel Acá en Uy que bonita Ah esta acá Ya la vimos En stream Acá miren Otra Esta gorrita Es de Es por ¿Cómo se llama? Por Darksteel Bueno Ustedes sabrán Que Si ustedes quieren Que les traigan Más Más info Más cosas De Corea Lo puedo hacer Tampoco es que Sea idéntico Hay cosas Que terminan Saliendo Antes Incluso Acá En 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 el Global Así que No es que haya Mucha diferencia La verdad En el tema De montura Yo me pierdo Creo que Ahora acá No El tema De montura Acá Acá No No puede ser Que no sepa Donde están Las monturas La gran Siete No No está acá Donde están Las monturas No puedo ver Las monturas A ver Acá Allá arriba Me colgué Miren acá Quería mostrarles Bueno Este es acá Creo que no tenemos Todavía Bueno Este es del castillo Este es Interesante Pero miren Este es por Darksteel Este es por Darksteel Capaz que muchos De ustedes Ni me querrán Este skin La tenemos Pero con Versión de skin No sé si ya la vieron Pero este skin Nosotros la tenemos Que es la Que está Tipo Parece que es un espacio Este skin Level 120 Uy Miren Que bonito Que bonito Esto no tenemos En la TAM Todavía En el global Digo Por subir El 100 Uy amigo What the fuck Bueno Acá hay una En la sonida de montura Bueno Así que sin más Me despido Esto es una actualización Ahí como para decir Estoy vivo Estoy acá Tranquilo Relax Ya viene una serie De videos Hermosas No se olviden Denle like Suscribirse E ir a Twitch Si quieren estar más al tanto Y estar conectados With me Ayer no hice stream Perdón Y nos vemos gente Hasta la próxima